market mercado supermarket supermercado greengrocer frutería butcher shop carnicería bakery panadería fish market pescadería produce market frutas y verduras cereal cereal beverages bebidas dairy productos lácteos productos lácteos cleaning products productos de limpieza productos de limpieza personal care higiene higiene personal higiene personal frozen foods alimentos congelados alimentos congelados shopping cart carrito de compras carrito de compras shopping basket canasta de compras canasta de compras discount coupon cupon coupon de descuento cupon de descuento special offers ofertas especiales ofertas especiales ofertas especiales ofertas especiales PROMOCIÓN SHOPPING CART SHOPPING LIST LISTA DE COMPRAS CHECKOUT CAJA CASH REGISTER Caja REGISTRADORA CUSTOMER CLIENTE CASHIER CAJERO SHOPPING BAG BOLSA DE COMPRAS SHELF ESTANTERÍA SECTION SECCIÓN SECCIÓN REFRIGERATOR REFRIGERADOR 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 CLEANING CART CARRITO DE LIMPIEZA CARRITO DE LIMPIEZA SHOPPING BAGS BOLSAZ BOLSAZ DE COMPRAS BOLSAZ DE COMPRAS BOLSAZ DE COMPRAS COMPRAR 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 SELL Vender Special discount Descuento especial Price Precio Brand Marca Organic product Producto orgánico Local product Producto local Perishable Perecedero Non-perishable No perecedero Expiration date Fecha de caducidad Express checkout Caja rápida Flash sale Venta Flash Venta Flash Stock Inventario Inventario Wholesale Venta al por mayor Venta al por mayor Retail Venta al por menor Venta al por menor Venta al por menor Home delivery Entrega a domicilio Entrega a domicilio Entrega a domicilio Online store Tienda en línea Tienda en línea Tienda en línea Business hours Horario comercial Horario comercial Baby card Carrito de bebé Carrito de bebé Carrito de bebé Seasonality Estacionalidad 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 Gracias.